20 horas, 15 minutos Ya viene la ventana de los recuerdos Ya llegaron los recuerdos Las nostalgias de hace años De cuando éramos pequeños, grandecidos Y más viejos, nuestra radio De esa entrega, con cariño La música, porque añoramos A nuestros padres y los abuelos A disfrutar, escuchando Y conversando, de otros tiempos Patricio, ventana De los recuerdos Seguiremos recordando La ventana de los recuerdos Noticias, concursos y buena música del ayer En los próximos minutos Cierra sus ojos Colóquese cómodo Y acompáñenos Patricio Aliste Su conductor Le da la bienvenida Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Amiga y amigos De esta cofradía De esta ventana de los recuerdos Como es habitual Nos juntamos a esta hora Desde las 20 y 15 horas En adelante Hasta las 22 horas Para disfrutar de estas canciones Estas canciones inolvidables Saludamos a todos los que están A través de Facebook De esta plataforma A través también de la app Ahí en www.laventanadelosrecuerdos.cl Y también de las distintas radioemisoras Que entregan esta ventana De los recuerdos Hoy, día viernes Si nuestro cuerpo lo sabe Oiga, 28 ya 28 al día Lo inocente No, estamos 28 de julio Un saludo para cada uno de ustedes Y comenzamos con estas canciones Inolvidables Estas canciones que son parte nuestra Y comenzamos de esta manera Estas canciones Bajando a la playa De aquí iba yo Una chica Me tropecé Y la miré Me miró Y casi me enloqueció Un día penado A casa volví En cuanto de pronto Nadie a aparecer Era una amiga De mi hermana menor ¡Qué suerte que tengo yo! Tiene unos ojos verde mar, una figura angelical y una boquita pierna que dan ganas de besar En la arena y junto al mar, mirando las olas de suir y venir una vez me besó y pronto me enloqueció Tiene unos ojos verde mar, una figura angelical y una boquita pierna que dan ganas de besar Fue un romance que duró, no que un verano puede durar No podré olvidar la suerte que tengo yo La suerte que tengo yo La suerte que tengo yo Oye, quiere ser rico, imagínense estar en la playa, un amor de verano y encontrarse después con la misma chiquilla que hermana de la hermana menor ¡Ay, ay, ay! ¡Son cinco años! Le saludamos a ustedes, ustedes que siguen esta programación y comenzamos saludando a quienes ya nos siguen a través de las distintas plataformas Isabel Durán dice ¿Cómo está, Patito? Tantos días sin poder saludarlo Un saludo para ti, chiquilla Isabelita Durán, que ya está en sintonía En ella, Tudillo, buenas noches, estimado Patricio y a cada uno de las personas de esta cofradía Saludándote a ti, chiquilla Un gran, gran abrazo Pechito, un bacho y un abacho Ahí por ahí escuché que alguien me dijo Oye, hay otro también, un bacho No pues, eso empecé yo Igual que cofradía Nadie lo ocupaba hace como casi 50 años Y nadie, ahora todo Hasta la doctora Cordero habla de cofradía Y por ahí también de cofradía Esto de ser famoso Ya En ella, Tudillo, saludos cordiales Estimado Larry Górnala Larry Górnala también dice acá Que es nuestro Ah, Brad Pitt Dice, buenas noches a todos Y al tío locutor también Ay, al tío locutor ¿Cómo está? Normita González también acá Está en sintonía Y dice Ella, buenas noches, Patito Y también a todos, a todos Bacho y abacho para ti también Chiquilla Larry también aquí saludando a Normita A Normita Y también a Ney Astudillo María Armijo también Ella está en sintonía Hola Patito Y también al Brad Pitt Les saludo por estos lados Y saludando también a Brad Pitt Está Normita González Buenas noches a la señora María Armijo Bienvenida Y muchas felicidades Atrasado Sí, estuvo ahí De fiestoca Y no nos invitó Oiga, ¿sabes qué tengo acá? Bueno Cecilita me dice Patito, ¿sabes que mi papá te sigue? Y quiero que tú le mandes un gran abrazo Se ríe con las cosas que tú dices De tantas cuestiones locas Que te pones en el programa Yo le bajé la app Ella es una persona de hospital Y me dice Mira, cuando Sabía que tú hacías radio Dije, ya le voy a bajar esto Pero Tenía Porque hace tiempo Y ayer cuando Perdón Hoy cuando la vi Me dice ¿Sabes Pat? Patito me dice Se ríe Dice La música Ya Y me río Porque me transporta en el tiempo Así que un saludo A Don Agustín Soto Ya A Don Agustín Soto Porque Se divierte con esta Con esta ventana De los recuerdos Así que para ti Agustín De tu hija La Cecilita también Un gran abrazo Ella es una persona De De centro de salud Así que Te mando un gran Bacho Y un gran abacho También a ti Acá Estamos con estas canciones Esta música Que es parte nuestra Y ayer no alcanzamos a escuchar El tema este completo Ahora sí Mire, vamos, vamos Todo comenzó una tarde Como de costumbre Un timbre que suena Abro la puerta Y me encuentro con Bueno, discreción Que me dice Hola, pasaba por aquí Y ahí empieza en realidad La cosa El puente se va a caer Ya No sé por qué a mí No soy de su edad Tal vez solo por bromear Jugando al amor La tarde pasó Sentía volver El tiempo feliz De ayer La noche llegó Y se quiso marchar El fuego acabó Le dije Tú no te vas Entonces quedó temblando Y cuando la vi llorando Le dije que no Que estaba también Bromeando Entonces Tomó su abriguito Su carterita Un arito que se le cayó Siempre se le caen los aros Corrió a la puerta Y desde afuera me dijo Chao Ya me quedé Solo Y saben No volvió nunca Nunca más A jugar Esto es la ventana La ventana de los recuerdos La 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 Saludamos a quienes siguen Incorporándose a esta ventana De los recuerdos Ah, también le digo a ustedes Ustedes chatente en su muro Llevar y compartir El programa Para que así Quienes le siguen a ustedes También sepan de esta ventana Todos por supuesto Y se llamaría Armijo Un saludo Acá también llegó la Cloe Un besito para ti Cloe Y la energía Usted salvamos Usted es una guerrera También vamos Vamos Usted levanta masa Así que vamos Vamos Usted puede Hola Patito También te dice acá ¿Cómo estás cariños A mi niña Bella Geito Así que vamos Cloe Vamos Cloe Vamos Cloe Usted es parte importante Hola Muy buenas noches Confradía Y al señor locutor oficial De verdad Mundo mundial Dice Mario René León El besador De acá De la cofradía Muchas gracias Esa acá también María Armijo Muchos queridos también A Brad Pitt Y a mi niño regalón Besitos a María Teresa Su hermosa esposa Le dice La Cloe La Cloe La Cloe La Cloe Increíble Oiga Hay harta noticia Hay un programazo Increíble Así que vamos 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 con estas canciones Estas canciones Que son parte 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 nuestra Que dolor A los ojos Que sentimos Cuando a veces El amor Nos da el mismo camino Pero no al corazón La 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 Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara Y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me pijo en el cielo Cerrando los ojos, siento en mi amor Que dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino, pero no al corazón La 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 Esto es la ventana de los recuerdos Y casi se nos va hoy el lunes, el último día del mes Y se nos va Julio Acá va Julio Se nos va Julio, 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 Julio Oiga, vamos a ver Llenos de parar las noticias En el día de hoy Bueno, acá usted tiene que olvidar La operación de Polisi Para silenciar testigo clave En arriendo de fundación Durante tres minutos y medio Camila Polisi Intentó persuadir a un testigo clave En la indagatoria Iniciada en su contra Por el traspaso de 250 millones Provenientes del gobierno regional Del Bio Bio Tal como reveló la ciudad O la unidad investigativa De un medio informativo La ex candidata Utilizó una fundación arrendada A cambio de 10 millones Para conseguir los fondos fiscales Un acuerdo que quedó ratificado En una conversación telefónica Que hoy publica íntegramente Este medio informativo La protagonista de la llamada Son la propia Polisi Y el dueño de la fundación En ti Gerardo Silva Un reconocido gestor De ayudas sociales en la zona El intercambio se concretó Después de que el caso Explotara públicamente Y que la fiscalía Anunciara el inicio De una causa penal Tras la primera publicación Realmente Oiga A ver Lencería Cuadro De todo lencería Iban a restaurantes No 80 90 mil pesos En gasto Iban de mall Comprando artículos de aseo Mister músculo Cloro Todo O sea Realmente Han robado Han hurtado Plata De todos los chilenos Pero ojo Dineros Que iban 100% A personas Vulnerables Así De simple Que caiga Quien caiga Insisto Caiga Quien caiga Para mi Todas estas fundaciones Y estas cositas Medias Medias Tráunfugas Oiga Les viene Pero impecable Esta canción Oiga Medio Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Más feliz Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Para poder invitar Para poder invitar A una chica A cenar Y no estaré preocupado De que no alcance De arrancar Ay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Para no estar apurado En ir al banco Antes de las dos A cubrir aquellos cheques Que están sin fondo Y al portador Por favor Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Más feliz Para poder comprar Un traje nuevo Y salir Y salir Tirar pinta entre las niñas Y no andar Siempre de gris Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Hay como hace falta el dinero aquí Para ser Más feliz Hay como hace falta el dinero aquí Hay como hace falta el dinero aquí Hacía falta Por eso que creaban fundaciones y fundaciones Insisto El que haya creado fundaciones Y esté robándose el dinero Porque ese es un robo Pero ¿saben lo que me temo? Que esto ha ido decantando 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 Y Acuérdense ¿Se acuerda en un momento? A ver Es el problema mío Que tengo demasiada Memoria todavía Todavía no me tome la alemana Creo que se llama Alzheimer Así de algo ¿Se recuerda a ustedes Que en una oportunidad Echaron a un ministro Por un caballo? Porque supuestamente había recibido un caballo ¿Se acuerda de las casas nylon? Si hubiesen seguido Quizás hubiesen llegado Yo conozco la historia Había un Esa constructora Y de ahí también Había otra que se llamaba Santa Corina Esas eran Casas sociales ¿Verdad? Y conozco la otra Que tiene por nombre Y nos siguieron Indagando ¿Por qué? Porque Echaron al ministro Por el caballo Porque si no Hubiesen caído Peces gordos Disculpen Acabo de hablar No sé Es que no sé Yo parece que soy El viajero del tiempo Es que tengo una memoria Pero Ay, 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 ay ¿Hable de más? No sé Vamos a las canciones No, no, no Vamos a las noticias Hay que saber informarse Oye Denuncian plaga de chinches En vuelo de latán Pareja tuvo picaduras E infección En su hogar Bueno Unas agradables Vacaciones familiares En Colombia Terminaron de manera Repugnante Para Natalia Cuevas Quien Denunció La presencia De una plaga De chinches En el vuelo Que la traería De vuelta al país El pasado 2 de julio La pasajera Abordó El vuelo LA-579 De latán Aerolíneas Provenientes de Bogotá Colombia Junto a su esposo Y sus dos pequeños De 5 y 2 años La incomodidad Se hizo presente Desde el primer momento Nos sentamos En el avión Y mi marido Me dice Algo me está picando Yo pensé Que era Una amiga de pan O algo Y no le di importancia Pero volvió A ocurrir Cuatro veces Comentó Natalia Bueno Cuevas Quien vivió Por 6 años En Estados Unidos Vivió En ese entonces Una plaga De chinches En su casa Y comenzó A sospechar Respecto De la situación Me puse Con la linterna A mirar Y claro Eran dos chinches Estaban vivos Los mataba Y ahí comenzó Nuestra pesadilla Agregó En total Estima haber matado Unos 15 insectos En el trayecto Del viaje Que duró Cuatro horas Nos quedamos Cuatro horas De vuelo Lo que fue Totalmente angustioso Porque íbamos Con mis niños Y yo sabía Que esta cuestión Era una plaga Terrible Les dije A las azafata Se los demostré Y se los mostré Los chinches Y a pesar De que se disculparon Muchísimo No sabían Siquiera Qué hacer Prosigo Natalia Quien contactó Incluso Este medio Informativo Para exponer Su denuncia Explica Que un tripulante De la cabina Roció insecticida En las áreas Afectadas Y esa fue La solución Momentánea Establecida Por el servicio Agrícola Y ganadero Sark Ahora Usted Oye yo miro Algunos buses Y están los asientos Pero olvídese Les tiran un gato Y se resbala Ahí No En serio Parece que nunca Algunos Asientos De algunos buses Que incluso Van a Paine A lo mejor A Cura Javi También Entonces Hay que pegarle Un aseo Un aseo Porque esos viajes Quiera o no quiera Son de Una hora Una hora Y un cuarto 45 minutos Que la gente Ya va cansada Y por favor Esto De que Ni siquiera Pongan No sé Desinfectante En un bus En un avión En un avión Ya es Último De picante Porque No es como decir Ya yo pagué Y pasé con la VIP No pues Por lo tanto A los señores de Latán Se les dice a ustedes A usted A usted Si a usted Echile un poquito De cloro Pues Si pues Fumillen un poquito Los aviones Para que No existan estos Oiga Aparte de todo Esa plaga de chinches Que están llegando A las casas Que claro Dicen No si no hacen Tanto daño Es igual que Supo usted Que llegó un caracol Si Que uno dice Caracol Caracol Saca tu cachito Al sol Es un caracol Africano Y ese Es Realmente Complicado O sea que Es venenoso Y puede complicar También La salud Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta Ventana Ventana de los Recuerdos Son los celos Que tiene Miguel Lo que ya le ha cansado Isabel Es la forma De ser De Isabel Lo que ya no soporta Miguel ¿Quién? E Isabel Perdieron su amor Miguel E Isabel Ya juntos no están Ella vive pensando en Miguel Y él se vuelve a volver a Isabel Ella piensa que otra Isabel Y él se piensa que otra Miguel Miguel E Isabel E Isabel E Isabel Perdieron su amor Miguel E Isabel E Isabel Ya juntos no están Se ha merecido muy lejos el Miguel Por su orgullo ha perdido a Isabel Y muy sola ha quedado Isabel Por no haber perdonado a Miguel 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 E Isabel Miguel E Isabel Perdieron su amor Miguel Miguel E Isabel E Isabel Ya juntos no están Miguel E Isabel E Isabel Perdieron su amor Miguel E Isabel Ya juntos no están Miguel E Isabel Ya juntos no están E Isabel Miguel e Isabel Estas canciones son inolvidables Son inolvidables Esto es la ventana de los recuerdos Oiga, las noticias Usted tiene que estar informado Las y los Oiga, aquí encontré Me mandaron un video Las colegios Los colegios Inclusivo Después decía cuánto Otra palabra Es como si yo dijera Las tazas y los tazos Los vasos Y las vasas Los micrófonos Las micrófanas Ay, señor mío Caso Antonia 17 años de cárcel para Martín Pradenas Por 7 delitos sexuales A 17 años de cárcel Fue condenado este viernes Martín Pradenas Durk Declarado culpable Por 7 delitos sexuales En 7 hechos diferentes Ocurridos Entre el 2010 Y el 2019 Entre ellos Se encuentra El de Antonia Caso que provocó Una serie De manifestaciones Y motivó A la presencia De más denuncias En contra De Pradenas De todos los delitos Por los que el hombre fue declarado culpable Dos de ellos corresponden a violación Y 5 a abusos sexuales Tras la lectura de la sentencia Que condenó a 17 años de cárcel A Martín Pradenas El juez José Ignacio Arrau Apuntó que 3 años Fueron abonados A la pena Respectiva Esto último Corresponde al tiempo Que el ahora condenado Pasó bajo la medida cautelar De prisión preventiva El segundo juicio Se desarrolló En 37 jornadas Ante el tribunal oral En lo penal De Temuco Ven Usted queda informada E informado Estas son Parte de las noticias Para que usted Ahí tenga Sus temas de conversación Usted encuentra Una pena justa Usted ¿Qué más hubiese hecho? A ver Créame Si usted a mí me pregunta Después del tema musical Si usted cree Yo No tengo ningún inconveniente Se la doy Eso es lo que yo pienso Por lo menos Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta ventana De los recuerdos Vento al mar Donde yo estoy Esperando por ti Preguntando por ti En la playa Que guarda tu recuerdo Rezo tu nombre En mi canción Margarita 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 Sin tu amor En la arena Yo me pierdo Vi tu pañuelo blanco Como tu alma Como tu alma Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Lejos de ti Lejos de ti No viviré Margarita Porque siempre Margarita Te amaré Te amaré Margarita 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 Te amaré Te amaré Te amaré ¿Hace cuánto tiempo Hace cuánto tiempo No escuchaba este tema Margarita Para todos ustedes Para todos ustedes Para todos ustedes En casa Fue imposible conectarme En mi notebook Ah Ese notebook Ah En mi notebook Nuevo Que me compré Hace unos días Y tampoco Mi celular Te saludo chiquillos Normita Margarita También muchos cariños A la amiga Clotilde Marixa Hola hola Matito Hola Clotilde Hola como están Dice acá Larry Margarito También Buenas noches Señora Margarita Cruz Bienvenida 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 Y también acá ¿Quién me dice? Sin poder escuchar El jueves Ayer jueves El programa Antonia Margarita María Serrata Bien Buenas noches Matito Y a todos Saludos 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 Ingrid Margarita Smith Pizarro Hola por fin A Espacio para mí He estado trabajando Tanto Que no he tenido tiempo Para escucharlo Te mando un gran abrazo Chiquilla Que rico que estás En sintonía Francisca Margarita También acá Buenas noches Don Patricio Atenta al programa Gracias Por la programación No a ustedes también A ustedes por la paciencia Aquí también llegó Romeo Margarito Saludos A mi estimado amigo Patricio Buenas jornadas Y Andrés Durán Margarito Buenas noches Don Patricio Y a toda la cofradía Hoy todos tienen por nombre Margarito Mario René Margarito También está acá Y también dice Don Patricio Quería escuchar Cambalache De Julio Sosa Para también Dedicarle este tema A todos estos señores Oiga De verdad Han tirado las manos Algunos Oiga Que llega a dar cosas Ya Vamos a las noticias Oiga Hoy Cientos de personas Se manifestaron Fuera de la moneda Contra el gobierno Del presidente Gabriel Boric Cientos de manifestantes Llegaron este viernes Hasta el frontis Del Palacio de la Moneda Para protestar Contra el gobierno De Gabriel Boric La marcha Fue convocada Por el denominado Team Patriota Liderado por Francisco Pancho Malo Muñoz Y se desarrolló De manera pacífica Las personas Comenzaron a Congregarse En la plaza De la constitución Pasada las 10 horas Provocando desvíos En calles cercanas Como Moneda Morandé Y también Teatinos Una de las principales Razones fue La polémica Por los convenios Firmados Entre el estado Y diversas fundaciones A lo largo De el país Según el teniente Coronel Alex Oporto De la prefectura central Entre 700 A 800 personas Participaron De esta protesta En el centro De Santiago La actividad Se desarrolló Sin inconvenientes Salvo algunas discusiones En el contexto De una manifestación Absolutamente pacífica Por motivos Que se desconocen Unos jóvenes De estudiantes Entraron En un diálogo Bruco Con alguno De los manifestantes Detalló A pesar de ello El efectivo policial Aseguró Que todo Se solucionó Sin ningún Altercado mayor Esta situación Pudo haber Retrasado La agenda Del presidente Boric Quien había O debía Participar En una actividad Por el día Del campesino A las 13 15 horas Los manifestantes Se comenzaron A retirar Cerca de las 13 horas De la plaza De constitución Y finalmente El mandatario Encabezó Dicha ceremonia Cerca de las 14 horas Y lo que hay que aplaudir Miren Se da cuenta El tipo de manifestaciones Acá la gente Ojo Porque dicen Del team Patriota No, no, no ¿Sabe por qué? Porque habían varias personas Que iban pasando Por el lugar Y también Se metieron a esto En contra de ¿Por qué? Porque buscan Seguridad ¿Ya? Y por todo También los casos Que ya sabemos De los computadores De las fundaciones Que no hay nada Claro Yo se lo digo Porque en el centro Hoy era un caos Para poder Pasar Digamos Locomoción Pero ¿sabe? No hubo rayados No hubo vandalismo Y eso Es Para aplaudir Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta Ventana Ventana De los Recuerdos Si lloras Mi amor También lloraré Porque Tú eres parte De mí Sonríe Siempre Pues Solo así Quiero Quererte Y ser feliz Si quieres Mi amor También reiré Porque Yo soy parte De ti Sonríe Siempre Pues Ahora sí Para Quederte Y ser feliz No estará Nunca Lejos De mí Aunque Te vayas De aquí Cada momento Y donde Estés Junto a ti Me encontrarás Sin horas Si ríes Me tienes A mí Porque Yo soy parte De ti Recuerda siempre Donde tú estés Siempre Siempre A tu lado Me encontrarás Recuerda siempre Donde tú Donde tú estés Siempre Siempre A tu lado Me encontrarás Siempre A tu lado Me encontrarás La ventana De los recuerdos Y estas canciones Oiga Déjeme cambiar Me cambio Los ojitos Por acá Y déjeme Poner de acá Porque Muchas veces Me olvido Y no le pongo Ahí sí Ahí Me gusta En silencio En silencio Silencio Igual que la canción El silencio Oiga ¿Sabe usted Lo que significa Dorar la píldora? El dorar la píldora Esto De dorar La píldora Es porque Antiguamente Los boticarios ¿Se acuerdan Cuando usted decía No voy No decía Voy a la farmacia Sino que decía Voy a la botica La botica Ahí Bueno Boticante Incluso Ahora hay una botica Cubana Que le dicen acá Bueno La botica Los remedios Eran malos Más malos Que Que los que se robaron Las fundaciones Malos 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 Como el natre El bade Claro También es malo El chan Es malo También ¿Cuánto? La madame gil La que de gil No tenía nada Se robó No Jodió Estafó Porque ella no robó Ella ¿Sabe lo que hizo? ¿Vendió quesito? ¿Compró quesito? No Le dijo Hágame unos quesitos Para la belleza Entonces Hay que Como decía mi abuelita Muchos que son Angullentos La guarda la palabra Anteo Miren Ese angullento Quiere tener Todo Entonces Dijeron Aquí está Oye Llegó una persona Aquí Que está Pasando la materia prima Y hay que hacer quesito Claro Y fue muy inteligente La madame gil Si lo analizamos Fue inteligente ¿Qué hizo la madame gil? Llegó Le dijo Hágame esto Mire usted Aquí está la materia prima Usted me compra esto Y yo pues le compro los quesitos Y los primeros Le compró uno Oh Dijeron Esto es fácil Imagínense Invertían Tres mil pesos Y ganaban cincuenta Hoy está bueno el precio Invertían los cincuenta mil pesos Y no ¿Y sabes qué? Vendamos otra cosa Pidamos un crédito en el banco Un préstamo No sé Vamos Y hacían doscientos Y después La madame gil Llegó Y le pasaba Seiscientos Y no Esta cuestión Está bueno Vamos Vamos Y ahí Hasta alcalde Oye Quedaron en pelotillé Porque Fue inteligente La madame gil Bueno Y prosiguiendo con eso Lo que era malo No era tan mal La madame gil Era inteligente Los remedios Eran muy amargos 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 Entonces ¿Qué hicieron los bodicarios? Le pusieron una Una capa Y la endulzaron ¿Ya? Entonces Ahí viene el término ¿Cuánto? Que Exacto Es dorar La píldora Entonces La persona puede llegar Uy Está rica Doradita Bonita Hasta colores De codode De codode Y Se sentía tan rico Así que Ningún problema Y de ahí Nace el término Dorar La píldora Que se escucha Hasta el día de hoy Que hay mucho Oiga Que nos dicen Vote por mí Oiga Tenga la certeza Que yo Cuando sea Elegido Por ustedes Estaré por ustedes Con ustedes Y trabajaré Con ustedes Y cuando salen Si te he visto No me acuerdo Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En la ventana En la ventana Hoy estoy bueno Para políticos Oiga que Me estoy echando Puro a perder Nomás acá Bueno Tus ojos Verde Verde Mar Tu alma Llena De ansiedad Tus ojos Verde Verde Mar Tu alma Llena De ansiedad Tus besos Ardientes Como el sol Gitanita De mi amor Si tú sabes Cuanto he sufrido Por ti Por nuestro amor Si sabes Que te quiero Más que a mi corazón Ven y conmigo A buscar Este amor Que hay de allá Zunen 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 Balen Volvió Mangaba La Tetao Zunen Zunen Roma Balen Volvió Mangaba La Tetao Zucari Peanga Me Acá Dicao Caíme La Mangaba Metelao Che Chorri Que Dos ojos Verde Verde Mar Tu alma llena de ansiedad, tus ojos verdes, verdes y mar Tu alma llena de ansiedad, tus besos ardintes como el sol Gitanita de mi amor, si tú sabes cuánto he sufrido Por ti y por nuestro amor, si sabes que te quiero Más que a mi corazón, ven y conmigo a buscar Este amor que he de hallar, este amor que he de hallar Este amor que he de hallar Esto es la ventana de los recuerdos Deje tomar un poquito de agua Hasta verte Cristo mío El dicho hasta verte Cristo mío era porque antiguamente las copas Las copas tenían el signo de una cruz en el fondo Entonces uno cuando hacía el tomar algo El brindis, uno decía hasta verte Cristo mío O sea, tenía que tomarse todo al seco para poder divisar la cruz No estaba adentro, no era el potito Potito, oiga, ¿sabe? Eso lo va a contar a usted El potito, el poto sucio, ¿se acuerdan? A ver, uno es el potito, la guagua El potito A ver, déjeme, ¿dónde está el poto? El potito A ver, poto significa el mapuche trasero Asentadera Cieso Potón El que tiene las nalgas abultadas Potoco Es el chico y gordo Apotincarse Es ponerse en cluquillas Y patolina Es una prenda femenina Las madres le decían a los niños Sana, sana, potito, rana Si no sanas hoy Sabarás mañana Sobándole la parte golpeada Y soplándole la herida Ya, mi niñito Se llama potito A una tabaquera Se juega con naipes Al poto sucio A los jugadores de dados piden poto Que el hacer valer la cara inferior Y cara oculta a los dados Y giros proverbiales están El que tenga poto No le diga pedorro a otro El que tiene un defecto también O que está expuesto a un mal No debe burlarse de nadie Platita en la mano Potito en el suelo Es un dicho muy de campo Ojo Por entrega del previo pago Hay que quitarle el poto a la jeringa Es aludir una responsabilidad U obligación Se da cuenta Muchas veces, oiga Uno lo mira Lo analiza Y dice Oiga Realmente Esto es Es bueno Es tocar todo Y acá nosotros No vamos a la grosería Sino que vamos a la picardía Y lo que es la picardía del campo Y estos son términos justamente Que se usan en las tierras Ahí donde el guaso tiene que arar Como el que decía acá Sana sana potito de rana Si no sana soy Sanarás mañana Y que me importa Más Que me importa el sol Que brillando hoy Mil reflejos da Al azul del mar Si aquí en la arena No te tengo Junto a mí Que me importa el mar Al anochecer Las estrellas ya No me harán creer Que en este mundo Se es feliz La playa desierta La luna tan fría Sin ti la noche no es igual Que me importa el sol Que me importa el mar Solo existes tú Y tú ya no estás Tú eres el sol Tú eres el mar Que me importa el sol Que brillando hoy Mil reflejos da Al azul del mar Al azul del mar Al azul del mar Si aquí en la arena No te tengo Junto a mí Que me importa el sol Que me importa el mar Solo existes tú Y tú ya no estás Tú eres el sol 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 Tú eres el mar Solo existes tú Y tú ya no estás Tú eres el sol Tú eres el sol Tú eres el sol Tú eres el sol Sí pues Para que sepamos Cómo está el tiempo Dicen que se viene Un sistema frontal Más o menos bueno Así que agosto Hay que Oye, agosto es de temera Pero hay un dicho ¿Cómo es el dicho? No, es julio No, agosto Y al final Octubre Octubre Se los lleva Sí Así que hay que cuidarse Entre julio Agosto Septiembre Y octubre No hay que Por ahí por septiembre Siempre Tiene que haber algo Como que va a venir lluvia Y uno está Con ganas de pasarlo Ahí con sus fiestas Patrias Oiga, supo aparte Que se robaron Ahí en Peñalolén Creo Cien kilos de carne Pero esto Lo encontré Tirado a las mechas Oiga Miren Fueron Asaltaron Y no es una cadena Bueno, estamos hablando De una cadena De supermercados Que entre paréntesis Hay un supermercado Que dice que Tiene precios bajos Va a tener que cambiar El eslogan Porque ahora Que viene el otro El otro supermercado Que son treinta Casi treinta por ciento Más barato Por lo tanto Estarían haciendo Una publicidad engañosa ¿Cierto? Bueno, yo lo pienso Ya Vuelvo a la génesis Hay una carnicería Pero no estamos hablando De una cadena De carnicería No Es de una familia Que es una comercializadora De carne De cuánto? Congelados Gracias De congelados Y también de verduras Y le entraron a robar Cien kilos De carne Los sacaron De las partes Que los tenían Las congeladoras Las vitrinas Se llevaron de todo De todo Vieron ahí Cámaras Hicieron el seguimiento Carabineros Llegó al domicilio Supuestamente Por la cámara Hicieron todo Lograron entrar Al domicilio Miren lo que estoy contando Entraron a un domicilio Estaba una dama Con No sé si eran Dos o tres personas ya Porque eran Cuatro o cinco O sea Faltaba uno Que pillaran Uno solo Que no estaba Ahí en el domicilio Encontraron Las especies Encontraron La carne Todo 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 Los llevaron presos Y los dejaron Libres ¿Por qué? Porque Carabineros Había actuado Sin una orden Ya Yo Mantengo ese silencio Porque yo creo que a usted Le pasa exactamente lo mismo ¿En qué país estamos? Si están las especies Están los que robaron Tienen un amplio prontuario Y no Es que No ¿Se acuerdan un día Que en un vehículo Le dieron una cantidad De armas Y los dejaron libres Poco menos que Le pasaron las armas No porque Era Es que tenían que ir A ver otra cosa No tenían que ver las armas Entonces uno dice No sé si estoy mal yo O están mal ustedes Ustedes ¿Estaré mal yo? ¿Estaré equivocado? ¿O me están Cierto? Piénselo Y usted diga el epíteto Grite Salga ahí Me están Dígalo Dígalo Le doy Todo 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 Porque Mucha Máquina Estamos La raza Es la mala ¿A dónde voy Que no sepan Que soy un guaso Chileno Por enamorado Por enamorado Lo que sé Que a dónde Voy Dónde Voy Igual Que el pingo En el pelo Yo no sé En quién Me conocen Que soy Que soy Un guaso Chileno Chileno La tricolor Y aunque Y aunque Que el pingo Que el pingo En el pelo Yo no sé En qué me conocen Que soy Que soy un guaso chileno No sé No sé si es por lo mañoso No sé si es por lo encachado ¿Para qué va a ser Aniñado? Digo por lo encachado No sé Pero a dónde voy Yo puedo decir Que yo soy un ¿Ah? Un guaso chileno ¿Ah? Un locutor chileno Una persona Que quiere al país Oiga Yo Yo De verdad Yo amo mi país Amo mi himno nacional A mí me duele Cuando Oiga Y qué importante ¿Ah? Hago el alcance Porque muchas veces Qué bueno Que Y a mí Que me retroalimenten Me decía un amigo Justamente Para ese día Que pusieron Una bandera En el En el atabú De Cecilia Me dijo Mira Pato Ahí hay algo Que No tiene que ser ¿Cómo? Aparte que pusieron La bandera al revés Pero Tú no le puedes poner Nada Encima Cuando pone En un atabú No le puedes poner Nada encima A la bandera Si no es señal De agravio Oh Le dijo Mira mira Qué bueno Qué bueno No me dejo Es igual que cuando Están izando la bandera No puede tocar el suelo Por lo tanto Tienes que estar Siempre Ya con un cuidado Único De igual forma Cuando se Ya Se saca También Hay que tener Un cuidado Único No puede tocar El suelo Mira qué bueno De igual forma Hay gente que deja La bandera Ya Tiempo ahí Y se le destruye Eso también es un agravio Usted tiene que sacar La bandera Ya Y ojo Tampoco la puede botar A la basura No No Tiene que tener Un cuidado Muy especial Porque si Por ejemplo Un basurero Sabe que usted De una De una casa Dejaron la bandera Ahí En la basura Puede decir Sabe en tal domicilio Y eso también Le puede Traer Penas Inmensas Económicas Y de cárcel Ojo De igual forma Hay gente que muchas veces Se anda robando Las banderas Y eso también Entonces No falta aprender cosas Y para eso está Esta ventana Ventana De los recuerdos Vamos a las canciones No, vamos a saludar A quienes siguen Ahí conectándose A través de Pedro Jaime Que está viendo también Figueroa Está viendo el programa Un saludo para ti Pedro Jaime A ver Mónica Pabez También mira acá Dice Escuchando la hermosa música Buenas noches Patricio Buenas noches Mónica Pabez Un gran Bacho Y un gran Bacho Yoconda Beltrán También Me dice Muy buen tema Musical Buenas noches A todos Saludos desde La región del Maule Comuna de PUE PUE Así que Caluroso Está por estos lados Te saludo Yoconda Un gran abrazo Qué rico Que está Ustedes En esta ventana De los recuerdos Un abrazo Grandote Dice también Para mi amigo Romeo Cariños A tu bella esposa Le dice Laclo también Por estos lados Una vez me subí A un avión Y tenía una plaga De chinches Pero solté Mis garrapatas Y se acabó Se acabó Y yo estoy leyendo Como que Pensaba que era cierto ¿Cuándo? Ay, ay, ay Oye Uno cuando habla Se da cuenta De chinche De piojo Ah, no De piojo Uno como que Empieza Aquí al tiro ¿Usted tuvo piojo Alguna vez? Yo Yo la agarré toda Toda La cristal El tifo La papera ¿Qué más? Los piojos Varias veces Porque uno Era cariñoso Y uno se ponía ahí Y en la micro Oiga No Y antes Usted miraba Y se veía Harto Los liandres Es fácil Ubicar Mira Uno empieza Al tiro A picar La cabeza Y se lo da Y lo sacaron Me acuerdo Que a uno Le echaban Parafina Y ahora No Que mire Periculose Periculose En mi tiempo Como siempre he dicho Eran piojos No más Nada Cuestiones No le pongamos No le pongamos Lindanos Alguna vez Le echaron Lindanos Qué cosa más desagradable Y uno Y chiquititos Pues Si yo también Fui niño Y yo me acuerdo Que en todas Mis partecitas Me miraba Oiga Y me echaban Ahí con una brochita En el colegio Si Menos mal Que yo no estudiando Donde hacía clase De caradima Pero yo estudié En un colegio De monjas Oiga Las monjas Que eran Yo los conté Acá Si No Castigaban Se acuerdan Que nos pegaban Con Con un palito Una regla En las manos Porque antes Era así Y cuando Uno hacía algo De las patillas También Del moño A otro Pero había Un Exacto Los profesores Eran autoridad Y ahí está La mayoría Ninguno Todos De buen De repente Conviene Para que el árbol No se enchueque Ponerle un palito Siento que Es importante Poner un palo Ahí Para que Ese palo A uno lo lleve Derechito Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta Ventana Ventana De los recuerdos Ayayayay Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te noto triste Y yo no sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Y algo ha cambiado Y quieres terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien que olvidarte nunca moriré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, te lo pido Te quiero, te quiero Y sabes muy bien que olvidarte Nunca, nunca, nunca podré Nunca, nunca podré Este programa es la ventana de los recuerdos Y hay que ponerle pino Oiga, el pino La gente de repente dice ¿Qué es lo que a ustedes le ponen? O sea, los árboles Y viene, a ver, ¿de dónde viene ese asunto? Ponerle pino Es que yo me pregunto todo Yo siempre digo Oye, tu pato ¿Qué es esto? Y yo digo A ver, indago Ponerle pino O harto pino Escucha bien Impulsar con empeño A realizar una cosa Como convencer a una persona Con argumentos Con cháchara O un picadillo de palabra Es poner Harto pino Este pino No tiene nada que ver con el árbol conífero Su etimología Es mapuche Pinu Es pinu Es pajita La pajita Pequeñas y menudas El nombre del árbol pino Es muy familiar Y no ha impedido la acepción del homónimo ¿Ok? Pino Es para los chilenos El picadillo de carne Cebolla, huevo, etc Con que se rellenan las empanadas Las papas Y también los pasteles El pino De los chilenos Es el picadillo De los españoles O sea, usted cuando va Y dice ¿Sabes qué quiero? Es que quiero un picadillo Pues coño Quiero un picadillo Y usted dice Es que yo quiero No, es que ahí me salió como español ¿Te acuerdas que Bambán Zamorano Cuando fue Y estuvo en España O ya Ya llevaba unas semanas Eh, pero coño Coño Y después se fue a Argentina Pero che Ah, che Y me acuerdo que Bartichotto Todos los que llegaban acá Años ¿Ah? Vas con celos ¿Se acuerda? Vas con celos ¿Cuánto hay? Y usted no le entendía nada Oiga En cambio Nosotros vamos a pasear Un fin de semana Y a Argentina Y llegamos Y che, ah Y coche Eso no encuentro Ya, ya Mejor que ya te he callado Pato Es que eso Habla De No Uno no puede cambiar Independientemente Que esté Es como si Uno se va al campo Y bueno Ahí yo Y andaba gritando ¡Eh, eh, eh! Las vacas Chumingos Vamos Oye ¿Se da cuenta Que en el campo Siempre hay un chumingo? ¿Ah? Sí El chumingo Mira, oye El chumingo Anda A rear las vacas Pues ¿Ah? Que se te fueron Las cabras Para el cerro A varios Y había que Buscar las cabras Al cerro No, en serio ¿Usted tomó alguna Leche cabra? Oye, buena leche Leche cabra El queso A mí sabe Lo que me gustaba tomar Leche Al pie de la vaca Y con un poquito De malicia ¡Uy, qué rico! Sí, pues No Tiene que Siempre mirar bien Si es vaca O es vaco Ya los niños Y ahora sí ¿Qué es vaco? No, ya Pregúntalo Ya Vamos a las canciones Esta aquí Por su casa ¿Cuáste? Ah, es que anoche Yo fui a una fiesta Me acuerdo Sí Anoche fui a una fiesta Y me puse a cantar Aquellos que bailaban Me hicieron callar Como yo soy confiado Voy a comenzar Y así todos conmigo Se pusieron a cantar Anoche fui a una fiesta Y me puse a cantar Aquellos que bailaban Me hicieron callar Como yo soy confiado Volví a comenzar Y al fin todos conmigo Se pusieron a cantar Bailen todos conmigo Bailen todos que matan Lo que yo quiero es cantar Acompáñenme a entonar Para no desafinar Anoche fui a una fiesta Anoche fui a una fiesta Y me puse a cantar Aquellos que bailaban Me hicieron callar Como yo soy confiado Como yo soy confiado Volví a comenzar Y así todos conmigo Y así todos conmigo Se pusieron a cantar Bailen todos conmigo Lo que yo quiero es cantar, acompáñenme a entonar, para no dejar finar. Anoche fui a una fiesta y me puse a cantar, aquellos que bailaban me hicieron callar. Como yo soy porteado volví a comenzar, y al fin todos conmigo se pusieron a cantar. ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡De nuevo! Con A, Con E, Con I, Con O, Con U Oye, ustedes que recién se incorporan a la sintonía Compartan el programa en vuestros muros Para que así las personas que a ustedes le siguen También puedan y sepan de esta ventana de los recuerdos Y usted que está escuchando en distintas radioemisoras Ahí en El Monte Usted que está ahí en Santa Cruz Usted que está ahí en El Tabo Usted que está ahí en Rancagua En distintos lugares Y también ahora ahí por allá por Colombia, en Cali También, usted avíselo a los vecinos A los que les gusta esta música Para que puedan sintonizar esta ventana de los recuerdos Oye, 24 horas Usted pone ahí, por ejemplo, baja Usted va a Play Store en el celular Y usted pone la ventana de los recuerdos Y usted le va a bajar esa aplicación Aplicación, se llama Y con eso, usted le hace clic Y se abre inmediatamente la pantalla Y dice la ventana Esa es la música Tiene que esperar un segundito Y ahí puede estar ahí entretenida, entretenido Ahí tiene música mexicana Música folclórica Tiene tangos Tango que me hiciste mal Y sin embargo te quiero Porque vos sos el consejero del alma sentimental Para cantar tango es que hay que hacerlo con Claro, con pachorra pues A mí me gusta el tango, hija Tango, ¿no? Sí, pues Tango Porque vos sos el consejero Tango Tango Están golpeando Ya Aquí dice Fernando Monte Uy, qué buen tema Fernando Monte Buenas noches Señor Marguerita Donoso también Señor Marguerita dice Larry Gornal Saludos, querido primo Jorge Llegó Emilio también Y de estar Jorgito Saludos, ¿ah? Para ti Emilio Espinosa Antonio María Serrat también, ¿eh? Está en sintonía Le saludamos Le saludamos Aquí también Oye, que hay harta gente Ya, don Partizo ¿De dónde salió A comer la color? Dice No Yo Diosito me está mirando No Diosito, pues Llega, me mira Y dice A ver, chiquillo Usted Usted lo quiere Me quiere harto Don Getsu Sí, tatita Dios a mí me quiere Incluso me ha dicho Usted Este programa No debería hacerlo Porque aquí hay varios pecadores Larry Usted, Mario René El Besador Romeo No, Romeo No, Romeo Bien, no Emilio No Yo a Emilio Lo he tratado hace muchos años De poner en el camino De ¿Ah? Pero olvídese Sí Sí Me acuerdo que la novicia rebelde Porque andaba volando Se escapó Vamos a las canciones Esta Por supuesto Que están En esta Ventana Ventana De los Reyes Recuerda La novicia La novicia De volador Ay, ay, que cansado estoy Porque tengo que llevar en camión Del norte hasta Puerto Montt Esta carga de pico y limón Ay, ay, mirar bajo el sol La camisa empapada en sudor Ay, ay, no puedo tardar Porque allá me espera el patrón Por eso te apuro mi noble camión Recién voy llegando a angostura Ay, que amargura, ay, que amargura Esta noche las once estarán Cuando yo vaya llegando al final Y aquí voy en este camión Con mi carga de pico y limón El paciente estará mi patrón Esperándome allá en Puerto Montt Ay, ay, el viaje acabó Y en la bodega estacionó el camión El patrón me manda a llamar Y le ofrece un trago en el bar Ay, ay, lo que me ofreció Un vaso de pisco con arco limón Pisco y limón Pisco y limón Pisco y limón Pisco y limón A mí me gusta más el hecho en casa Aunque por ahí hay uno bastante exquisito también Sí, sí, sí No, y por ejemplo Usted, por ejemplo ¿Qué es lo que hace con el pisco sour? Usted le echa un buen pisco Después le echa el huevito No le echa la clara Perdón ¿Cuánto? ¿La clara? ¿O la yema? La clara La clara le echa No le echa la yema Y, oye Le echa unos hielos Unos hielitos Un poquito de azuquita Pero un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito A ver Oye, hay harto limón Y tiene que ser limón de pica De pica Oye, a propósito de limones ¿Sabe qué? Están bajando los limones Hay que tratar de ir En este tiempo Ya, comprar un poquito Más de limones Y usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para guardar el limón El jugo de limón ¿Por qué se le echa a perder A la gente? Les doy el dato ¿O no? ¿Sí? Ya Usted toma primero La botella La lava bien Y la seca bien La pone Patas para arriba Después usted exprime Todos los limones Y para aquello No le eche el jugo inmediatamente ¡No! Por eso se echa a perder Pues, ¿eh? Porque ahí se pone después Un gusto medio amargoso Usted lo que tiene que hacer Mire, escúcheme Lo que tiene que hacer Mire, escuche Lo que tiene que hacer Lo cuela Ahí está la madre El cordero, pues Usted al colar Y queda La pulpita Y esa No se le ocurra Echar dentro de la botella Ahora Si usted lo hace Con un calcetín Con una media Pero esas medias Antiguas Porque ahora Las chicas A todas se les han ido Los puntos Oye, que se ven Usted ha visto Las niñas Como andan Antes uno Me acuerdo que las chicas Le echaban Uñas ¿Cuánto es? ¿Cútex? ¿Cútex? Ya Le echaban Para que no se les fueran Los puntos A las medias Y los botaban Hoy Eso Eso es moda Entre más puntos Tienen que se han ido Mejor todavía Si es a media Usted llega Cuela El limón Impecable Impecable Y después Usted llega Y Y Lo sella Miérgale Y lo guarda Ahí Tranquilito Para cuando El limón Este En alza Porque Oiga Nada de nada Así que yo estoy esperando Creo que El mes de agosto Abre ese supermercado Que tiene una pura cajera Una pura cajera Pero Oiga 30% Más barato Todo O sea 30% A ver Vamos a sacar ¿Sabe qué cuenta usted? Imagínese Cuesta Por ejemplo Mil pesos Le va a costar 700 pesos 750 Son 250 Que uno de repente Sabe por qué Va al supermercado Y no se da ni cuenta Primero Cuando usted entra a un supermercado Si usted se da cuenta Lo primero que le ponen En los supermercados grandes Donde está la entrada Le ponen Los electrodomésticos Después Le empiezan a poner Los ¿Cuántos? Exacto Neumáticos Y un montón de cosas Y usted quiere ir a comprar el pan Y lo va a tener que comprar A la otra punta Entonces tiene que hacer Todo un recorrido Y usted no se da ni cuenta Y empieza a echar 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 Y después Pucha Que me salió Más caro Y cuando usted va A fiambrería Atento ya Atento Atento el lupo Usted dice Me da por ejemplo 2000 pesos de salame Un ejemplo ¿Y qué es lo que dice Que él tiene el peso aquí? Lo tiene en la mano Sabe Que hay 2400 ¿Y qué le dice uno? Ya déjelo nomás Ya son 400 pesos Ya Me da por ejemplo Esas longanizas que están ahí Ya perfecto ¿Cuánto? 3000 pesos Y un poquito más Hay 3500 Ya déjelo Déjelo 400 más 500 Son 900 Y así Usted No se da Ni cuenta Cuando dice Pucha que me salió Más caro El otro día Perdona ahora Y el otro día Era más barato Porque usted Compró cosas De más Usted tiene que decir No Yo compro tanto Y esto es 2000 No Si ahí hay 2200 No Sáquelo uno Ahí no le va a gustar Ah Elige uno más chiquitito Ah Ahí sí Perfecto En la feria pasa lo mismo Siempre Le van a dar un poquito más ¿Por qué? Porque al de la feria Le interesa que se vaya luego Sus productos Matar Que se llaman ellos Maten luego Lo que llevaron ¿Ok? Así que siempre compre Lo que usted Ne-ce-ci-ta No compre de más Y ahora En estos tiempos No se puede perder Absolutamente Nada 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 De nada Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta Ventana Ventana De los Recuerdos Y estos temas Musicales No me divierto de lo lindo Con toditos Uno por uno Les hago su festín Que de su miradita Ya están fritos Ya darle cuerda Darle cuerda Al volantín Pero eso sí Hasta ahí no más Que no me salgan Con que se queren casar Porque está ahí Porque está ahí Todo a volar Al diablo La arma Y el que le quiere tocar El volantín El volantón A mí me gusta Darle duro al vacilón El volantón Con el volantín Vale duro a la cara Y al vio Seguro que se ha abusado Ahora no más Que re bonito es el amor Sin compromiso Cuando te canses Y le pones pa' aquí Y a buscarte Una docena Si es preciso Y a darle cuerda Darle cuerda Al volantín Pero eso sí Hasta ahí no más Que no me salgan Con que se queren casar Porque está ahí Todo a volar Al diablo La arma Y el que la halla Toca El volantín El volantón A mí me gusta Darle duro al vacilón El volantón Con el volantín Cuál me duro A la cara Y al vio Esto es la ventana De los Recuerdo el volantín Tin, tin, tin A mí que me gusta Hoy el tiempo El volantín Y ya viene acercándose Me acuerdo Que nosotros Hacíamos las ñeclitas ¿Se acuerdan Las ñeclitas? Ustedes Ni siquiera el colí ¿Era la otra caña? No Uno siempre andaba Con la caña Y llegaba Y siempre había Una cuchillita Como que Era como la regalona Y cortaba Y dejaba Y se hacía La ñeclita Y la otra Que uno hacía Con los palitos De la escoba Y uno Esa La encumbraba Porque así se llama Encumbrar Nada menos que con Con hilo de coser Hilo de coser Pues imagínense Y lo otro que era Era El La choncha Que uno la hacía Con Con Papel este de cemento Y ya Pero impecable O este papel Café De envoltura Y hacía La chonchita Siempre La inolvidable Choncha Que también Uno la encumbraba ¿Con qué? Con hilo de coser Y las Que se iban Rápidamente Igual que Alguna vez Usted No sé Encumbró Algún volantil Un pavo Los pavos Eran unos pavos Grandes De repente Yo he visto Por ahí Unos pavos Que andan en el centro Uno No en el centro De allá Del campo Unos pavos Pero grandotes Yo soy campeón Para encumbró El pavo Entonces llegaba Y hacía La repasada Miércoles Con hilo El cero Miércoles Y no Y me ponía acá En los dedos Que había un zapatero Y nos hacía unos dedos De Para envolver Aquí De cuero ¿Por qué? Porque uno ahí Encumbraba Y Y como se echaba A todos los demás Cortados A mí me tocaba Participar Y hace tiempo ¿Sabe con quién? Con el campeón Del parque Que lo conocí también El campeón del parque No creo que debe estar allá Pero Realmente El mundo De los volantines Es más Usted cuando va Por ejemplo Para el sur Por la 5 sur Hay un lugar Que no sé Parece que son Es un condominio Que se llama Pirámide Para el sur Al lado izquierdo Y tiene Conjunto Habitacional Condominio Pirámide Y usted En ese espacio Usted ve Hay hartos Volantineros Ahí Y se pueden echar Comisión Porque se llama Comisión No fundación Comisión Y ahí Hay varios Que empiezan a echar Comisión Y ahí Usted ve Que se van Varios cortados Varios Volantines Pavos Y todo Usted si le gusta El volantín Ya sabe Ahí Al lado del condominio La pirámide Le doy el dato Ya Vamos a las canciones Estas por supuesto Que están En esta Ventana Ventana De los recuerdos Y Oye Qué bueno Los temas Esto La verdad Yo no quiero Creer La verdad Yo no quiero Saber Nadie me puede Juzgar Por quererte Así Que digan Que todo Lo nuestro No puede ser Por siempre Te querré Tu amor Recordaré Más nadie Más nadie Me puede Juzgar Con nuestro Amor No jugar La llama Es algo Es algo divino Que debemos Defender No sé Si al mismo Destino Yo he de Creer Por siempre Te querré Tu amor Recordaré Más nadie Me puede Juzgar Con nuestro Amor No juzgaré Jamás Iremos juntos Caminando Mi amor Enfrentando La gente Sin temor El sol El mar Y el cielo Te dirán Que yo te Querré Siempre Más Y más Iremos juntos Caminando Mi amor Enfrentando La gente Sin temor El sol El mar Y el cielo Te dirán Que yo te Querré Siempre Más Y más No nadie Me puede Juzgar Por quererte Así Que digan Que todo Lo nuestro No puede Ser Por siempre Te querré Tu amor Recordaré Más 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 Nadie Me puede Juzgar Con nuestro Amor No juzgará Jamás Iremos juntos Caminando Mi amor Enfrentando La gente Sin temor El sol El mar Y el cielo Te dirán Que yo te Querré Siempre Más Y más No nadie Me puede Juzgar Por quererte Así Nadie No puede Juzgar Por querernos Así Esto es La ventana De los Recuerdos Y también Le damos La bienvenida A quienes Recién Se incorporan A la sintonía De las distintas Radioemisoras Y también En esta Plataforma Usted Se incorpora En una radio ¿Quién es Esta Esa voz De este locutor? Mi nombre Usted La verdad Es que No quiero decirlo Pero usted Alguna vez Escuchó la canción Esta que decía Madrid Cero grado Estocolmo Estocolmo Menos un grado Y salió una niña Que decía Patrick Cabor mío La radio dice Bueno Mi nombre es Patrick Por si acaso Ya La redice acá Una vez Fui a comprar queso Se vendía por kilo Contaron un trozo Cortaron un trozo Y eran 850 gramos Le dije Déjelo Ahí nomás Me dijo El precio Es por kilo Cortó Otro trozo Era un kilo 200 Me dijo Que se lo Se lo Se lo Dejo ahí No Deme el kilo Y tuvo que cortar Como 5 veces Y no es chiste Y que a ver Insisto Ellos Las personas Tienen El peso Más que claro Igual que en la carnicería Pero si lo conté En un momento Lo conté Y lo vuelvo Lo vuelvo A recontar ¿Se acuerdan De que le dije Que había una vez Una chica Que hizo un programa De televisión Que ella era cocinera Como cocinando Con Mónica ¿Se acuerda usted La cocinera De Mónica? Ya pues Es lo mismo Cuando la niña Llegó Y estaba La carne En la budinera Le dije yo Y cortó un trozo Y ahí el presentador Le dice ¿Y por qué cortó El trozo? No sé Porque mi mamá Lo hacía Es más o menos lo mismo ¿Se da cuenta o no? Y viene y le dice A ver llamemos A su mamá Y llaman a la mamá Lo cuento rapito Aló mamá Mira acá Estoy haciendo Cocinando acá en la televisión Pero mira La verdad que yo Justo en la budinera Corté un trozo De la carne acá Y como tú lo hacías Yo me preguntan ¿Por qué lo hacías? Y yo le dije Que tú lo hacías No hijita lejos Lo que pasa Que yo Veía a mi mamá Que ella hacía lo mismo Menos mal Que la abuelita Estaba viva Y llaman a la mamá De la mamá Aló abuelita Estoy acá en la televisión Y la misma historia Ya le dice Mire mi hijita Le dice Yo Y creí Y creyeron Que ella dice No es que mi mamá También Le dijo No Lo que pasa Que su abuelo Cuando compraba carne Compraba un trozo Tan grande Que no No cabía En la budinera Que yo tenía Por lo tanto Yo tenía que cortar Ese trozo ¿Se da cuenta? Entonces Es casi lo mismo Hay personas Que dicen No, yo Tanto es lo que necesito En carne Pero o sea Cuando se compran En los restaurantes Cuando por ejemplo Hacen un evento Dicen Tanto de carne Por persona Porque la idea Es que no quede Tantos platos Tantos platos Y ahí está El inconveniente Que uno cuando compra De más Se sale del presupuesto De ahí viene La inteligencia De las abuelitas Antiguas Que decían Cuando llegaba Un invitado ¿Qué es lo que decían? Echémosle más agua A la olla Porque no había problema Hay que echarle Y ahí se puede compartir Pero lo demás Créame que Si no Nos va Complicando El presupuesto ¿Y quién es La verdadera economista En la casa? ¿Quién es La de recursos humanos? ¿Quién es la que hace? La dama Estiran y estiran Y estiran El dinero Y hay que saber Comprar Usted vaya a la feria Cuando esté cerrando No vaya nunca En la mañana Porque va a encontrar Claro Encuentra usted Incluso Algunos No lo dejan elegir Pero siempre Compre al final Porque ahí Va a encontrar A mejor precio Ya Vamos a las canciones Estas que Están por supuesto En esta Ventana de los recuerdos Te he buscado Sin poderte encontrar Donde estarás Recordarás Aquel ayer tan feliz Por las noches Yo te siento Venir Tu dulce voz Creo escuchar Pero no estás Junto a mí Felicidad es lo que busco Tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro Que es el mundo Insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar Para lograr Tranquilidad Pero no estás Junto a mí Junto a mí Felicidad es lo que busco Tranquilidad en mi vivir Y al fin descubro Que es el mundo Insensible a mi sufrir Muchas veces te he querido olvidar Para lograr Tranquilidad Pero no estás Junto a mí Pero no estás Junto a mí Pero no estás junto a mí Felicidad es lo que busco Tranquilidad es mi vivir Al fin descubro que mi orgullo Insensible a mi sufrir Estas son las canciones Oiga, aparte dice ¿Se acuerdan que hablaba de hacerle la cruz Con la saliva a las guaguitas? Esto era cuando estaban hinchadas O que sufrían también de molestias Y los flatitos Porque las guaguitas se hinchan Y usted le da en el patito Patito, patito, patito ¿Se acuerdan la publicidad que decía Patito, patito, patito Cuacuá Oiga, a ver, a ver Ustedes saben, por ejemplo Cuando decían La gente Voy a echar un kilo Ah, ve Y usted sabe lo que significa el kilo Primero ¿Cómo se escribe? Bueno, el kilo es concapue Que como se sabe Es el líquido blanco De aspecto lechoso Por la gran cantidad de grasa Que acarrea Que el intestino delgado Secreta Del quimo Formado en el estómago Con los alimentos Y que es absorbido Por los vasos Quilíferos Entre en el canal toráxico Para mezclarse con la sangre Sudar el kilo Es para el pueblo Trabajar Con gran fatiga Y desvelo Entonces uno decía Hay que Oiga Fuuu Sudé Y eché un kilo Pero muchas veces Uno habla Y no tiene La más mínima idea A qué se refiere Es lo mismo Que lo he comentado acá Cuando la gente decía Picado de la araña Picado de la araña Es porque las abuelitas Esto para las personas Que recién se incorporan A la sintonía Cuando los trabajadores Estaban En el trigo En el campo La araña de trigo Al picar Pone todos los músculos Duros Y el miembro Baronil Como músculo Quedaba Rígido Entonces cuando Entraban Las personas En camilla A los hospitales Los médicos Como les tenían Que sacar todo ¿Verdad? Y les ponían Una sábana encima Y Se veía Una Pretuberancia Y de ahí Claro Las abuelitas No hallaron Nada mejor Que decir Ese hombre Es un picado De la araña Era justamente Por lo que ocurría Cuando entraban Los varones Desnudos O sin nada Con una Solamente Una sábana Y donde había Una pretuberancia En la parte Donde está El miembro Masculino ¿Ve? Esto es la ventana De los recuerdos Agradezco la sintonía Muchas gracias Por la compañía Que tengan Un lindo Fin de semana Dulces sueños Un reparador Descanso Y un mejor Amanecer Nos encontramos Si Dios así lo dispone Y lo permite El próximo lunes Último día Nadie se enoja Para disfrutar De estas canciones Viejitas Viejitas Pero que son Son Las mejores Muchas bendiciones A cada uno De ustedes Chau chau Últimamente Puedo dormir Con tanta Preocupación Pues mi suegra Me sentenció Que con su niña Me case yo Ya van dos años De poloreo Me dijo ella Que tono muy serio Yo a un amigo Se lo conté ¿Saben lo que dijo él? Arráncate Arráncate Ahora quiero Seguir soltero Y ya veré Si arrancarme puedo Arráncate Llevan dos años De poloreo Me dijo ella Que tono muy serio Yo a un amigo Se lo conté Y saben lo que dijo él Arráncate Arráncate Ahora quiero Seguir soltero Y ya veré Si arrancarme puedo Arráncate Es mi deseo Ser soltero Arráncate Arráncate Es mi deseo Ser soltero Ya se alejan Los recuerdos Las nostalgias De hace años De cuando éramos Pequeños Grandes cientos Y más viejos Nuestra radio Nuestra radio Ha entregado Con cariño La música Con que añoramos A nuestros padres Y los abuelos Disfrutamos Disfrutamos Escuchando Y conversando De otros tiempos Compatricio Ventana De los recuerdos Son las 22 horas La distancia No existe En La ventana De los recuerdos Agüita Que río Abajo Entre las peñas Cantando De los recuerdos De los recuerdos Agüita De los recuerdos De los recuerdos